La familia de Emiliano Sala vive horas desesperadas por la desaparición del futbolista después de que se perdiera el rastro de la avioneta en la que viajaba, el lunes por la noche sobre el Canal de la Mancha. «Estaba trabajando, no lo puedo creer, estoy desesperado. No sé qué pudo haber pasado», dijo Horacio Sala, el padre del jugador. El delantero fue revelación en la Ligue 1 en 2018 y había sido transferido por el club francés Nantes al Cardiff City, un equipo gales que compite en la primera división inglesa y con el que había firmado contrato. El jugador viajaba a Cardiff junto a otras cinco personas a bordo de una avioneta Piper Malibu de la que perdió el rastro del radar de Alderney, una de las islas ubicadas en el Canal de la Mancha. Para él, como para todos, era un gran paso su transferencia a Cardiff. «Es un chico del pueblo, humilde, que siempre la luchó. No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé», dijo el hombre. «Ojalá lleguen buenas noticias», afirmó, a Emiliano Sala se le perdió el rastro el lunes por la noche. El hombre explicó que trabaja como camionero y que no había hablado recientemente con su hijo, ya que estaba viajando. Explicó que su familia sí se había comunicado con Emiliano y que no estaba al tanto de la noticia de la desaparición. «Ojalá que salga todo bien», afirmó, en diálogo con C5N. La policía francesa confirmó que Sala, de 28 años, estaba a bordo del avión. El joven delantero había pasado por Nantes para saludar a sus excompañeros de equipo y luego partir rumbo a Cardiff, para jugar en su nuevo equipo. La alerta la dio el control aéreo de Jersey al señalar que un pequeño aparato privado monomotor Pierre-Pak 46 Malibú había desaparecido de su radar. Hasta el momento la policía de Guernsey rastrilló más de mil millas con cinco aviones y dos botes salvavidas pero no detectaron rastros de la avioneta, y siguen con el megaoperativo. Este es el trayecto del viaje de la avioneta que trasladaba a Sala, imagen, Google Maps. El delantero santafesino fue autor de 12 goles con el Nantes en la primera mitad de la temporada y había sido transferido por una suma récord para el Cardiff de 17 millones de euros. Su transferencia tenía como objetivo salvar a su nuevo equipo del descenso en la Premier League. A Emiliano Sala lo buscan en el canal de La Mancha.